Hola, mi nombre es Lía Lippi, le mando un gran saludo en estos 30 años a la Academia Milano Models. Les deseo lo mejor, que sigan creciendo y un mensajito para todas las niñas que quieren ser modelos. Ustedes pueden salir adelante, si toman un curso de modelaje les va a servir más que todo para la personalidad y para ver qué es lo que quieren hacer de su vida, así que un beso para todas.